Hola, yo soy Eric Tobar, estudiante de la Facultad de Ciencias y miembro activo de Ciencias TV. Bueno, en Ciencias TV yo realicé mi servicio social. Mi función ahí era la grabación de las pláticas, para posteriormente de ser necesario hacer la edición y después su difusión en Facebook y YouTube, porque se considera que son las plataformas que tienen mayor alcance. Bueno, para que estén enterados, para los que no están, ¿qué es Ciencias TV? Pues Ciencias TV es un proyecto que se dedica a difundir ya sea conferencias, seminarios, coloquios y demás actividades que realizan investigadores ya sea internos o externos, porque no solo vienen a platicar gente de aquí, de la facultad o de los institutos aledaños, también viene gente del interior del país o incluso gente reconocida a nivel mundial. Bueno, entonces, ¿por qué es importante este proyecto? En primer lugar, creo que es importante porque se genera una videoteca digital en la cual tenemos registro de las actividades que se realizan dentro de la facultad, ya sea por parte de investigadores, personal docente, alumnos que están en proyecto de tesis y pues a esta videoteca, cualquier persona con acceso a internet e interesada en la ciencia, pues puede tener acceso. En segundo lugar, pone a la facultad bastante bien parada, pues con la generación de esta videoteca, se crea un vínculo entre el expositor y el receptor de la exposición, o sea, el espectador. Así, el expositor da su línea de pensamiento en lo que está trabajando y el espectador puede ver las actividades que pudiese realizar en un futuro si se quiere dedicar a la investigación, a la divulgación o simplemente al quehacer en la academia. Bueno, y en tercer lugar, ¿por qué es importante este proyecto? Porque mantiene a la vanguardia la difusión. Prácticamente hoy en día cualquier persona usa Facebook y YouTube como plataformas de entretenimiento y que mejor que se entretengan con cositas que tienen que ver con ciencia. Por eso, pues es importante como esta difusión digital para estar a la vanguardia con las tecnologías y todo lo que exige y demanda la sociedad actual. Bueno, ¿y por qué estamos realizando esta serie de videos? En primer lugar, ¿qué es lo que estamos pidiendo? O a título personal, ¿qué estoy pidiendo como miembro de Ciencias TV? Pues, apoyo. ¿En qué sentido? Económico. ¿Por qué? Porque la realización de este trabajo requiere de equipo suficientemente sofisticado para la realización. ¿En qué entra este equipo? Cámaras, micrófonos, tripiés, audífonos, memoria, computadoras. ¿Por qué? Pues aquí se realiza todo ese trabajo de edición, divulgación, grabación. Entonces necesitamos como tener un equipo lo suficientemente actualizado para tener la mejor calidad posible en la elaboración de estos videos. Entonces, pues primero que nada para tener mejor calidad. Y en segundo lugar, económicamente hablando, pues necesitamos apoyo para la realización del servicio social. En su momento yo pedí como apoyo del servicio social y pues se me negó. Y después yo pido para los futuros servidores de servicio social que les interese laborar en el proyecto porque realmente sí es muy demandante y exigente todo lo que implica hacer estos videos. Y no es como que los que los generan no coman y no tengan necesidades más allá de lo que se hace aquí. Entonces, estaría bien que la dirección pudiera dar apoyo mediante una beca para futuros servicios sociales que se quieran integrar al proyecto. Y apoyo mediante el reconocimiento social también. Sería como otro punto a tratar. ¿Por qué? Porque creo que las autoridades no han dado el reconocimiento suficiente en la labor que realiza Ciencias TV. Hemos estado tocando la puerta semana a semana para ver qué futuro puede tener el proyecto. Desde la nueva administración ha sido incierto. No hemos tenido como respuesta si el proyecto va a tener continuidad o no. Entonces, queremos que hagan oficial, que hagan el reconocimiento social de la labor y que nos digan y exigimos que tener continuidad en este proyecto porque no es como que nos lo vayan a quitar y ya a la goma. Incluso Catalina lo menciona. En su plan de desarrollo hay dos puntos que me parecen bastante ambiguos. En la sección 6 dice que pretende modernizar TV Ciencias. Y entonces, si la pretende modernizar, ¿a qué se refiere? Si le hemos estado pidiendo apoyo, ¿por qué no nos ha dicho qué? ¿Qué se va a hacer o llegar a un acuerdo para la modernización? Y en el punto 7 dice que necesita un proyecto que dé impulso a la imagen de la facultad. Y entonces, Ciencias TV no hace eso. Bueno, ya para finalizar, quiero dar un agradecimiento a todos los que nos han apoyado durante este proyecto. Llámese Sociedad Matemática Mexicana, CIMBESTAP y demás, todos los que nos cooperaron en la vaquita para reponer el equipo que nos robaron. Y pues ya, gracias a todos los que nos apoyan.